Y chichi más un grito Los hombres que tienen su simpatía y su carisma Ay, 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 ¿dónde están? Buenas tardes Mientras esperamos la llegada del mejor grupo del mundo Mi compañera y yo los vamos a deleitar con unas cuantas cancioncitas Y la primera Suena así A la una, a las dos Y a las tres Hoy quiero que sepa mi corazón Quiero que la corazón Al final ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Yo ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al final ha llegado a mí Ay, cómo te extraño Boston Ahí no tenía que soportar las fiestas de esta gente Ay, mira, pobrecito Júrate y canta bonito ¿Quién es la que está con él? Canta bien bonito, ¿ah? Y no está nada mal la chica Ay, mía, por favor ¿Yo más a eso cantar bonito? Y es una huachafita bien arreglada nada más Ay, entiendo Esa es la chica que fue a buscar a Juela a tu casa Ay, la verdad ni me acuerdo, mía A ver Sí, sí, es ella creo ¿No te dije? Era cualquier cosa Ay, Fer, por favor Te conozco desde los tres años Y sé perfectamente cuando estás celosa Mía, ¿vas a seguir con lo mismo? Ay, mírate, es obvio Estás con las orejas rojas y con la cara arrugada Ay, es evidente que estás celosa, Fernanda Mía ¡Chao! Cuando estoy contigo, amor Todo es diferente, amor No quiero perderte, amor Siempre te amaré, amor Así estoy contigo, amor Cuando estoy diferente, amor No quiero perderte, amor Siempre te amaré Un día de eso me voy a conseguir a otra mejor a mí Una que me sea más genial y que acepte críticas constructivas ¿A dónde vas? Y iba a felicitar a Joel por sus canciones Joel está allá y tú estabas yendo a otro lado Es que estaba acordando camino Por eso, escucha Ibas a ver a tu amiguita, ¿verdad? ¿Tu amiguita? Si yo no tengo amiguitas La única que tengo es a ti Y tú, escuálida Deja de estar inquietando a mi enamorada, ¿entiendes? Estoy igualada que se ha creído Si a mí no me interesa, Kevin, para nada Solo me parece un chico lindo Digo, un chico horrible Feo, mal vestido Entonces, seguimos, seguimos Te amo Y de un grito me alejará de tu lado Si es posible yo lo dejaré morando Y volveré a ser tu enamorado